Sí, gracias a Dios pudimos tener novedades, pudimos tener respuestas desde diferentes ámbitos gubernamentales, empezaron a comunicarse con el gremio, con los delegados, parte de la gente del Ministerio de Industria tuvo contacto con nosotros y empezó a trabajar en una propuesta en cuanto a lo que teníamos, el fazón que había sido incompleto en la fabricación por no haberse depositado los haberes. Sí, sí, está en tratativa de charlas, lo único que hemos tenido por ahora es un escrito con algunos puntos de los cuales pueden llegar a ser la cláusula para poder trabajar y finalizar el fazón de New Sun, ese fazón de 20.000 equipos que quedó incompleto en el mes de mayo, cuando tuvimos que salir a la calle, pero bueno, todavía hay algunos puntos que consideramos con las bases que tienen que ser todavía limados, tienen que ser arreglados porque hay algunos grises que todavía no nos generan la confianza completa como para poder sentarse a producir. Sí, mientras tanto seguimos con la venta de churros, con la venta de raspaditas, también está el bono que se está haciendo para poder generar un poco más de plata, que se va a estar realizando el sorteo este día viernes en las puertas de la fábrica. También así mismo se han comunicado con nosotros para poder generarnos un buffet en el medio de una actividad que se va a estar realizando por los 100 años de la Río Grande, así que bueno, la sociedad nos sigue respaldando, nos sigue acompañando y nos sigue generando oportunidades como para poder generar un peso. Sí, esto sería en un local de la ciudad, en la cual, denominado DUP, en la cual van a estar tocando bandas desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, el día sábado y el día domingo, que también es a beneficio porque se va a estar juntando fondos para una vecina que está pasando un problema de salud en Buenos Aires, una pequeña. Y el ánimo sigue siendo de incertidumbre, de preocupación para todos nosotros, pero en parte esto que la gente nos llame, nos acompañe, nos ayuda, nos da un impulso para poder seguir adelante y la gente nos dice que no bajemos los brazos. Todas estas cosas son las que nos ayudan a no bajar los brazos, ¿no? A seguir estando en la fábrica, fabricando las raspaditas, los churros y todo eso para poder solventarnos. Sí, los trabajadores de Ambassador se han acercado hasta la ciudad, nos han dado todo su apoyo, nos han acompañado y aún así mismo uno de los puntos claros que se planteó al hecho de generar este fazón fue que en Río Grande no se va a aceptar el hecho de que se tenga el mismo trato que se tuvo con Ambassador, respetando a los compañeros también sabiendo que ya llevan 17 meses en la calle sin cobrar y también entendiendo de que somos todos trabajadores foinos y la 19-640 no nos puede encuadrar de esta forma, ¿no?, con el manoseo de la clase obrera. No, lamentablemente por medio de la empresa no hubo ningún tipo de contacto, no hubo ningún tipo de acercamiento. Lo único que sabemos es que, bueno, por medio de la ministra de Industria o del gobierno están sentados a dialogar para poder tener la operatividad de la planta, pero bueno, más que eso no se sabe nada. Y creemos que por medio de las recomendaciones sindicales que nos han dado y por la experiencia que ellos tienen también nos han informado como para poder empezar a modernos legalmente, entendiendo de que, bueno, ya vamos a llegar a los tres meses y es necesario tener un respaldo. Pero también estamos charlando luego con las bases, con los compañeros, para ver qué medidas vamos a seguir tomando de acá en adelante. Sí, sí, desde el municipio nos acompañan con los módulos alimentarios que ellos brindan a la sociedad o a la gente que está pasando un momento difícil y desde el gobierno también nos han hecho llegar módulos alimentarios y, bueno, aún no hay otros subsidios que se vienen generando para poder solventarlos. Pero bueno, es lo que siempre decimos, agradecemos que puedan darnos una bolsa de alimentos, que se nos pueda dar un subsidio, pero realmente lo que nosotros queremos es recuperar nuestro sueldo, queremos volver a trabajar y realmente, como siempre se dice, el trabajo dignifica y es lo que nosotros queremos. No queremos ir de subsidio o de vender raspaditas.